Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí, si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Que hubiera guardado los mejores pesos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Me hubiera guardado los mejores pesos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Que sí me valorara Para otra persona Que sí me valorara Oye Que sí me valorara Quédate otro rato Ella son las dos Ella no merece más mi amor Ella es mi pasado sin color Tú que la conoces Haz que yo labore Que no puedo más Deja que te use de pañuelos Sengame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidar La noche de los lunes Amiga te ruego que me ayudes Es que otra semana mala Yo no sé si se aguantará Borre de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza Y su recuerdo me da Próximo viernes 21 en vivo En Bebeto TV Dime primazo El que sabe que lo que es Ay mi madre Felipito Que ya tengo llagas en el corazón Y ella no merece mi dolor Este es mi pasado lo peor Viernes 21 en vivo Súbelo aquí William Héctor Acosta del Torazo En concierto Hasta las 5 de la tarde Atención Jarabacoa El próximo viernes 13 de julio Llega Héctor Acosta Tineo El Torazo Amiga te ruego que me ayudes Se fue a Luxury de Jarabacoa Héctor Acosta del Torito Juan Carlos Alepa allá No quiero olvidarme de ella Por eso necesito tu ayuda Quédate hasta que amanezca Y deja que te use de pañuelo Sécame las lágrimas y el miedo Además el Torito se presenta Atención Juan Carlos El viernes 28 de junio Se presenta en Jarabacoa En Jarabacoa Héctor Acosta del Torazo Rumbo a Jarabacoa Alepa allá Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume Este sentimiento El Torito Héctor Acosta Juan Carlos Viernes 28 Jarabacoa Alepa allá Venga que te use de pañuelo Sécame las lágrimas Y el miedo Tengo que olvidarla Antes del lunes Amiga te ruego Que me ayudes Es que otra semana mala Yo no sé si se aguantarla Borra de mi cama El perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume Que mi corazón no avanza Devuélveme la esperanza Antes del lunes Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Se empezó la fiesta No me vuelvas Crazy Voy por acá Ay mi madre Se tiene el sabor El Torito Se empezó la fiesta Se me volvió un bombón Se me volvió un bombón Se me volvió un bombón Ay sí Su repertorio Su música Sus canciones Llegan A Hard Rock Live Héctor Acosta El Torito Dale vaya El Torito Ay déme aire Ingeniero Me estoy quemando Hard Rock Live presenta Viernes 28 En concierto En concierto Héctor Acosta El Torazo Ay mi madre Dame el otro Sí Eso es Así se promociona un show Héctor Acosta El Torito Mixeando William José Ay mi madre La cita es El viernes 28 de junio Ay sí Súper pegada Esa bachata Se murió Ay mi madre Me dice Fior Rodríguez Que está botando fuego Nueva York La bachata Antes del lunes Héctor Acosta El Torito Atención pueblo Mañana Tengo boletas Para ese concierto Del Torito Viernes 28 de junio Súbilo hombre Ay Raimundo El Torito Héctor Acosta En la cajita Va para Hard Rock Live Dale vaya Torito Y el viernes 21 No es cuestión de medios ¿Qué? Es cuestión de cerebro Tú lo sabes Dale vaya No son los medios Son los talentos Es la estructura Es la cotorra Lo que prima aquí Mi hermano Dale vaya Alberto Bernabé Televisión Lo produce Y también da cotorra Hombre Súbilo Torito Ya no me preocupa Andar a pie o montado Esa pedra En Hard Rock Live Es cuando yo pueda Ya no es obliga Esa pedra Ya dejé En Bebeto TV El próximo viernes Ay mi madre ¿Dónde está ¿Dónde está Carlenis? Sentimiento Torito Viene por ahí ya Sentimiento Richard Un homenaje A la dominicanidad Mi amigo Juan José Travieso Pareja Me envió este videíto Que quiero compartirlo Con toda la De la audiencia Dominicana Sobre lo que es Nuestro país Nuestra patria William Y es bueno Que la gente sepa Que somos dominicanos A pesar de todo De todas las vicisitudes Lo que pasamos Los problemas Que quieren achacarnos Somos dominicanos Eso es lo importante Y queremos nuestra patria Entonces tengo un videíto Que me mandó Juan José Travieso Pareja Sobre lo que es La República Dominicana Adelante Richard Para que la gente Lo vea yo Ir narrando Lo que es este país Dale para allá Richard No hay tierra Tan hermosa Dice Yo soy dominicano Tú también Ese es nuestro sol Ese es nuestro atardecer Cada mañana Ese es Esas son las montañas Ese es el dominicano En el campo Tomando su cafecito Ese es el puente Esa es la estructura Ese es Santiago Ese es mi pueblo Raimundo Que bueno Ahí están nuestros mares Nuestras playas Nuestros campos Así comienza Bebeto TV Orgulloso de ser dominicano De mi tierra De mis costumbres De mis raíces De nuestro avance Que hemos tenido Antes éramos una nación pobre Hoy somos un pueblo rico ¿En qué? En humildad ¿En qué? En amabilidad para la gente ¿En qué? En talento ¿En qué? En cultura ¿En qué? En valores Eso somos República Dominicana Me siento orgulloso De esta tierra Nací aquí Y de aquí no me voy Ahí está Ahí está Somos costureros Zona Franca Electricidad Ingenieros Doctores Albañiles De todo Ahí está Orgulloso de ser dominicano Quimity Box Daniel Le doy la bienvenida Mi amigo Mi hermano Un hombre que me enorgullece Con su presencia Cada día aquí Raymundo Ortiz Gracias Alberto Gracias a todos ustedes Que sintonizan esta Tele 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 Así mismo Bueno señores Las tardes cambian Y de dos a cuatro Usted sabe que Bebeto TV Está metiendo mano Sí Mira nosotros Nos identificamos mucho Con esto que está pasando Y con lo que tú Muy bien hoy inicias el programa Nosotros tenemos Que siempre sentirnos Orgullosos Sí De la patria Donde nacimos De lo que tenemos De lo que Dios permite Que disfrutemos cada día Correcto Así que ustedes siempre Sientase orgulloso Usted habla con un cubano Y tú ves que el cubano Le habla maravilla De su país Sí Correcto Usted habla con un boricua Un puertorriqueño El puertorriqueño Le habla de las condiciones Las cosas bellas De su país Correcto Con cualquier parte Con cualquier ciudadano De cualquier parte del mundo Que usted se encuentre Solamente le habla De cosas bonitas De cosas buenas De su país Mira que país está lindo Tenemos que cambiar Nosotros mismos La forma de hablar De lo nuestro Nosotros Bebeto Somos cuidados Acabar con nosotros mismos Sí correcto Mira nuestros artistas Mira Ahí está Al Horford Ahí está Vega David Ortiz Pedro Martínez Además Juan Marichal Nosotros en los deportes En el arte En la cultura En la cultura Fíjate Amelia Vega Nos dio a conocer En el mundo entero Sí Esa gloria del deporte Como don Juan Marichal Sí Ya luego Pedro Martínez David Ortiz Nuestros ríos Nuestras playas Claro Nuestros campos Nuestros atardeceres ¿Por qué la gente Da la vida por venir A conocer las cosas hermosas Que tenemos? Sí Aparte De la carta de presentación Que nosotros siempre Hemos tenido Es que el dominicano Es afable Sí correcto Correcto Que el dominicano Es buena gente Que el dominicano Es 100% alegre Es así hombre Eso debemos mantenerlo Para hacer Y seguir siendo el país Que siempre hemos sido Claro hermano Y hablando dominicano Ahora el mundo Siempre la belleza Dominicana se resalta Mi hermano Claro que sí La bella La mujer Quisqueya la bella Tierra de mujeres bellas Como Carlenis Tejeda Daniel Dale para allá Ay mi madre La mujer de un amigo mío Se la están Ay mi madre Yo me quito Ahí está Carlenis Tejeda Dale para allá Carlenis Buenas tardes República Dominicana Y el mundo Que está conectando Con nosotros A través de Claro Canal 3133 En Altis Aster Y en Win Telecom Canal 10 Gracias por La fidelidad De su sintonía Esto es Bebeto TV Donde se vive la música Somos William Estamos en Facebook Live Bebeto TV Estamos en Twitter En YouTube En Facebook Aquí Allá Aquí Allá Aquí Allá Así comienza esto Mañana 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 En la plataforma En la música Ahí sí Tiene lo que se dice Que por él Se luzcan Sí hombre Y hoy tenemos Mañana miércoles En vivo Mañana miércoles 32 Máyelo ahí Sube Saulo Mete mano Saulo Ay Richard Te lo envié El hombre Merengue Quilito Méndez Me gusta el palo Ay Aridio No me mire así Es que yo soy Yoñito Le manda el full Richard El hombre Merengue Quilito Méndez Dale para allá ¿Qué? Dicto el siguiente Decreto Dale para allá Richard Te lo envié Richard Mete mano El hombre Merengue Quilito Méndez Su música El refránero Popular Y una sorpresa Mañana Una sorpresa Mañana No se la pierda Por primera vez Retro Vengo mañana Retro Un verdugo Va a acompañar A Quilito mañana Dale Sí Un verdugo Es una combinación De lo de ahora Con lo de antes Correctamente Así es Ay 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 Quilito Méndez Mañana en vivo En Bebeto TV Ahí está Richard Dame el full hombre Quilito Méndez El hombre Merengue Dilo tú Carlenis Mañana Esto va a ser Riquísimo Porque aquí se va A bailar Se va a disfrutar Con el hombre Merengue Con el mismo sabor Sigue Con el mismo sabor Sigue animando Con el mismo sabor 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 Mi madre Esto sí está bueno Aquí Así es mi hermano Dale para allá Baila Luchica Leni Felipito Quiero baila Luchica Leni Dale Atención Saulo Atención Saulo Sí Con el mismo sabor Con el mismo sabor Con el mismo sabor No No Con el mismo sabor barbarazo tiene también es mañana en vivo en bebeto tv oye una cosa los éxitos de quinito para dos horas resultan pocas hoy tengo un reto atención gente por una musiquita huila nunca el pelo ayer usted se votó enseñando mil cosas no me prensa me algo por ahí macotica pero también soy le pito si yo ahorita como el digo ya que no es experto en la pelea yo soy un experto en esto el super bebé toparame el mango dame el mango felipito me la piña me la piña porque ven felipito de la playa si tal el patata ni me lo hay atención a lo hay este mango que este caballero dijo ayer que en un vasito le sea así él me lo va a comprobar hoy tráeme el otro tráeme lo otro felipito sí porque él es un mago la daniel no ayer dábamos clase unos tips para que la gente aprenda a disfrutar de las frutas ok como disfrutar de una piña sin tener que pelar la atención con el invito entonces usted me dijo ayer una piña ok aquí está su piña aquí está el mango que está la piña ese señor dijo ayer que le quitaba eso y saca yo voy a ver cómo lo hace ahorita yo pongo el vídeo déjalo ahí no la toque déjalo ahí ahorita entonces yo veo contigo para que tú me muestras en aire lo que tú vas a hacer con eso no hay más andando también tomate un tomate el mío que era muy fácil microondas una crucecita y lo pelaba mirenlo ahí señor en vez de uno le voy a dos tiros aquí está el otro ok ahí está el otro yo lo robé hoy de la casa está bueno contenido y contenido mira cuéntame que tenemos en este martes en bebeto tv tú conoces el tema un tema que se hace llamar o se hacía llamar o sigue sonando un clásico salvaje oye me preso de larga data pero muy bueno tú cantar es un chingo yo me atrevo oye yo me atrevo cuando estén en tarima subir con ellos cantar salvaje para que el tiempo hoy lo hay es un tremendo hay mi madre los merengues de bebeto desde san francisco macori carleni no estaba nacida todavía pero se la voy a chancear ya lo hay aribios y hoy lo hay esa estrella que está ahí mira está un muchachito tenía cabellos cuando eso una súper estrella del merengue viene a cantar en otra dimensión el de salvaje cesar flores tiene en otro flow hoy mi hermano pregúntame por qué porque tú entiendes que lo tenemos aquí y viene en otro flow en el día de hoy porque él estaba en san francisco macorís mirando en la televisión aridio cuando vio la bohemia de joanda al manzar y aquí y ruth la cantante se motivó y dios bebeto yo quiero ir allá a hacer un concierto con mi banda de músicos profesionales en tu programa pero mira interesante para que tú veas como el efecto de bebeto tv fluyen los demás artes correcto el testimonio puede ser estar claro interesante además está la idea de que esta plataforma de televisión como bebeto tv a usted que quiere demostrar y poner aquí de manifiesto su talento con bebeto tv no hay problema claro mi hermano eso es así el pita el pita el del mambo el pita mi hermano estuvo mi programa la semana pasada y me llamó el día de hoy habla con bebeto que quería meter mano para allá a ese mío también esta es la casa del artista dominicano ya aquí no nos maltratamos no no le damos un temita y se fueron no estamos hablando tres horas escúchame de castillo no estamos hablando tres horas después que o sea la materia prima de aquí en la música se le da su vino aquí no sé se le da su vinito un traguito siempre se le trata bien una agüita muchachones los músicos el pito una agüita está en el músico ahí estoy formal mira ahí están los músicos ya mira tranquilos ahí está cesar tempranito hizo el esfuerzo venir desde san francisco de macorís con sus músicos para mí eso vale y yo no puedo ir respetar esos muchachos que salieron de las 10 de la mañana de su casa para darle un temita aquí de labor y no se puede hacer que respetarlo respetar un artista y darle tiempo en la tarima sino también dejar que desarrollen y que la gente pueda conocer los temas que tú crees que el escenario de bebeto es de los artistas que se voten así el programa y seguimos grabando y gozando aquí ok hoy en una cosa en deportes hoy encarnación en blanco anoche se fue en blanco la sacó mani machado ese buen cuidado por qué hay noticias ahora ahorita eso ya michael martínez el controversial héctor gómez en política que está pasando el pelé de ayer que vale ya que tú sabes que en la en el día de ayer si se reunió la plana mayor como decimos aquí del p el pl de los dueños de esta vaina pero había dos personas en esa reunión que la sacaron como porque no tienen que estar ahí porque no son del partido y andaban cada uno con un folder lleno de papeles debajo del brazo bueno mi hermano peligroso es a la bomba de la que yo lo voy a decir cuál era lo que estaba allí y que nos sacaron de la reunión del comité político y en los premios estrella noche carlene que trae vídeo bueno los premios estrella se dieron bien bebé todo bien hay que ver el enfoque de aridio a que ver lo primero hay hay premios en la casa medalla y trofeo a dios melo martín hay que vuelva a ir yo se lo merece hombre reconocieron a dios melo o qué buen marido castillo tiene los detalles ahorita ya aquí yo aquí por tu cantar aquí a mí por tu canta el papá la red de verdad el papá la red le dieron medalla le dieron un reconocimiento pero no lo dejaron hablar ay mi madre es que bueno todo eso el contenido y de bebé todo te ves mi hermano dj jurel jurel vete para allá durel me acompaña hoy felipito dj jurel quién es dj jurel háblame de quién es ese debe ser el pecado de la música ese es un muchacho de jaina un dj de jaina que me visiten el día de hoy y va a poner música también ambiental saludo para ti de jurel mi hermano cómo estás habla y tu micrófono jurel a que no tiene micrófono todavía está bien y la florita jurel un camarazo para jurel que viene ahorita ahí está dj jurel el duro de jaina dime con la vez en los premios se acercó una dama a mí ella le dicen la maidita y dijo que ella viene para bebeto tv pero cual la amiga mía la amiga suya víctima estrellas compadre estuvo compartiendo con nosotros ya en los premios del chino estrella y dice que quiere venir también a compartir con nosotros en este programa bebeto tv la bohemia de bebeto convicción a la próxima semana dicen aquí sí pero déjame decirte que convicción no solamente canto también el cuento y caliente no tiene madre arrancamos entonces hola dale para allá vámonos el pito conversé con machilón esta mañana que te dijo sobre la salud de david ortiz si no se mueva nadie que está con los detalles ahorita de cómo estaba vi de primera mano y cómo se siente él con los comentarios también lo voy a decir ahorita el idioma es exclusiva no tiene nadie vámonos hombre si te quieres divertir ay mi madre baila remundo hombre baila con el lenin pero para allá afuera me voy yo arrancó yo arrancó yo arrancó yo voy bebeto no tan solo es no 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 es cuestión de es cuestión de se ve dándole con una tabla con fiel de clavos a la competencia vamos cuidado yo tengo que ir que es willis yo tengo que ir vámonos para allá bebeto bebeto a las rayos ay mi madre el niño prodigio dale para allá william v a presenta dale para allá alberto maría sigue en concierto en bebeto tv dale para allá esto es lo que está sonando en todas las emisoras de república dominicana y en todo el país con la misma piedra no me di mis pasos y caí en tus brazos tu cara de niña me hizo enloquecer pero fui en tu vida una diversión tan solo un juguete de tu colección me embrujase al verte y tus ojos verdes te pusieron trapas a mi corazón oye dice tropecé de nuevo con la misma piedra que cuestión de amores nunca he de ganar yo que había jurado no juraré con el día tropecé de nuevo y con el mismo pie y y alberto maría alberto maría este lunes en maná bar de san cristóbal lunes salseros en vivo lunes 24 de junio lunes 24 de junio alberto maría en maná bar de san cristóbal y 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 Tienes que llorar, tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugaré con ella. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. ¡Eh! ¡Eddie Holmes! Mira a ver esto, Edi. ¡Vámonos, caruches! Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar. Yo que había jurado no jugaré con ella. Tropecé de nuevo con el mismo pie. ¡Eh! 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 En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugaré con ella. Tropecé de nuevo con el mismo pie. ¡Eh! 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 ¡Muchísimas gracias, señores! Hermanos bodegueros, durante muchos años hemos luchado por hacer crecer nuestros negocios. En medio de grandes dificultades, hoy te ofrecemos una mano amiga para ayudarte a desarrollar tu negocio con pasos firmes. Somos los Bodegueros Unidos de América y estamos trabajando para engrandecer mucho más al bodeguero y su familia. Únete a nosotros y conseguirás mucho más beneficio para crecer. Uva es la casa del bodeguero. Y recuerda, en la unión está la fuerza. Si quieres eliminar esas venas varicosas de tu cuerpo, esta es tu oportunidad. Si estás en New York, New Jersey o Connecticut, llama ahora mismo al Dr. Adam Coleman del Metropolitan Bank Esthetic Center. Pon tu salud y a lo de los tuyos en manos profesionales. El Dr. Adam Coleman te elimina 100% esas dolorosas venas varicosas. Estos procedimientos están cubiertos por la mayoría de nuestros seguros médicos. Llámanos al 646-569-9475. El Club Los Prados presenta a la artista más completa de todos los tiempos, Miriam Cruz. Un concierto de éxitos. Sábado 3 de agosto, 9 de la noche. Información 809-703-0011. Boletas a la venta en el Club Los Prados. ofensantes derro function. Comparación 809-719- быстрos y alineado. Y contextos. Comparación 809-703-0011. Comparación 809-804- Comparación 809-704-登録ultur, Comparación 809-701. Oye, te voy a presentar una pieza musical que marcará tu vida por siempre Oye, yo sí soy track, nosotros somos ricos, nosotros somos millonarios Hey, todos los de los míos están todos los días activados Haciendo La vaina, mi pana, que tú sabes que estamos todos en la trampa Todos en la trampa Los clics, la calle, el dinero, las mujeres, tantas Estamos metidos en la trampa Ay, por lo que... Yo cogiendo el bastón Como cuando tú te da un... Cuidado Que ya yo me... Esta vez, mami, estábamos bien Fueron... Cuidado, que se quema Ya tengo plenida con la... Cuidado, que se quema 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 Gracias. Gracias.